¡Lucha! 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 Con una cruz en la mano Has reído hasta ver Si el diablo me llama No lo voy a seguir Si el diablo me llama No lo voy a seguir De los juntos que se hicieron En el tercero nací Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Con una cruz en la mano Has venido hasta mi Yo soy mucho más feliz Si el diablo me llama Yo no lo voy a seguir Yo soy mucho más feliz De los juntos que se hicieron En el tercero nací Yo soy mucho más feliz Pero eso ni me preocupa Eso a mi no me preocupa Yo soy mucho más feliz Zapatea buenos aires Yo soy mucho más feliz Yo soy mucho más feliz Yo soy mucho más feliz